Son las medidas de seguridad, porque hubo un adercado que bien conocemos todos, una desgracia que fue en Málaga, y vamos a tomar medidas de seguridad con las nuevas carrozas. El plus que le vamos a dar es que faldones hacia abajo, para que los niños no se puedan meter adentro, e independientemente tener otra medida que son extintores, que nunca se había ocurrido de poner extintores, que no se sabe lo que puede pasar. Y vamos sumando, aparte, con medidas de seguridad. E independientemente, aunque Gemma lo haya comentado, hemos ido bajando el precio de los costes de las luces y hemos ido sumando. Pero sí que hay que recordar que un año anterior, de que entrásemos nosotros, no había ni luces. Y yo creo que desde el equipo de gobierno nosotros tenemos que ayudar a los comercios, que ya ellos pagan sus impuestos y no son bajos tampoco, son a los que están sometidos. Y tenemos que nosotros de ayudarles de alguna forma a los comercios. Que también años anteriores han tenido que pagar ellos de su bolsillo. Si hay alguna pregunta, que soy el que lleva las entrañas de la delegación de festejos o de actos públicos. ¿Hay un número, una cuantía, de cuánto se va a gastar en el municipio en este año? Porque, como dices antes, incluso había que pagar los comercios para poder tener alumbrado. ¿Cuánto va a costar la Navidad en la línea? El primer año, el alumbrado fue 17.000 euros aproximadamente, 17.000. Después, al año siguiente, que fue el año pasado, fueron 14.000, pero incrementamos un 25% de luces. Eso sí que es gestionar. Y este año, independientemente, hemos bajado a 12.000 y hemos sumado de un 12% a un 15% más de luces. Incluyendo las flores y jardines. Y el total, porque el grueso mayor del coste, entonces, es alumbrado, ¿no? Lo demás es todo mano de obra. Y son donaciones, ayudas de grandes superficies en cuanto a... Reciclaje. Reciclaje. Porque, date tu cuenta, la partida, a lo mejor, presupuestaria, se puede jugar un poquito con ella en la época de lo que son las fiestas nuestras, ¿no? Porque tenemos ingresos. Pero todo eso, por ejemplo, de lo que es el escenario de la coronación, eso se recicla entero. Entero. Y vamos todo el año haciendo. Lo vamos primiendo al 100% e independientemente y sumándonos. Y es una la bode que la que no se ve. Le ponemos gorro de Navidad a las monstrujas. Es que no hay otra forma, ¿no? De hacer las cosas. Y aquí, lo único que podemos jugar mucho, y siempre agradezco, es el factor humano, que son los trabajadores municipales, que están 100% con nosotros.